qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a este canal de tenis mi nombre es jorge y el día de hoy vamos a ver cómo le pueden pegar con más potencia y más aceleración les voy a mostrar unos vídeos en donde ambas cosas son muy importantes pero esto les va a dar mucho la posibilidad de pegarle mucho más fuerte y con control pero tiene que ver mucho el tema de la aceleración ok no se piden detalles suscríbete al canal y vamos a comenzar bien amigos pues vamos a comenzar y vamos a ver cómo le podemos pegar con más potencia haciendo esta aceleración y teniendo control ok en otros vídeos hemos platicado sobre la técnica y cómo le podemos ir pegando mejor y cómo podemos ir mejorando todos nuestros golpes pero ya es momento de que comiencen a ver cómo podemos pegarle con más potencia y continuemos teniendo ese control y sobre todo cómo es el tema de la aceleración para poderle pegar fuerte para poder pegarle con mucha velocidad y atacar ok ok entonces vamos a comenzar uno de los puntos básicos para poder hacer eso es la posición de sus pies tenemos que estar bien parados para poderle pegar bien a la pelota y para eso necesitamos movernos muy bien necesitamos leer bien la pelota para poder tener una buena posición de pies a veces pues le tenemos que pegar brincando pues bueno ni modo son excepciones que si pero bota la pelota nos nos brinca va muy alta entonces tenemos que brincar bueno en esas ocasiones pues ni modo tendremos que hacerlo pero la mayoría de las veces si queremos atacar y pegar fuerte con aceleración necesitamos estar bien parados con una buena posición para poder hacer lo que a continuación vamos a hablar no que es el giro y todo este tema ok bien entonces punto número uno sus pies de cualquiera de los dos lados tienen que estar muy bien parados y tratar de moverse lo menos posible ok punto número uno punto número dos amigos es el tema del giro si cuando ustedes ya van a pegar la pelota de ambos lados el giro previo a poder hacer el impacto con la pelota es muy importante ya separaron bien ya están bien puestos sus pies ya sea en un estancia abierto en un estancia semi abierto neutral giramos para poder ir hacia la pelota y recuerden que en otro vídeo lo comenté la posición de su torso es muy importante no pueden moverse hacia ningún lado simplemente girar sobre su mismo eje para poder encontrar la pelota aquí si es súper importante ese giro hacer este movimiento para poder para eso necesitamos muy muy bien leer la pelota donde va a botar que estar un poquito alejados de la pelota para que cuando bote no nos quede aquí arriba no tenemos que buscar la forma de que bote venga la pelota y le peguemos más o menos a la altura de nuestra cintura a la altura de donde nosotros nos gusta pegarle para poder girar sí y movernos lo menos posible no hacer cosas así como raras que nos tengamos que mover nuestro cuerpo siempre muy estables con una buena posición de pies girando de esta forma ok de los dos lados no si son dos manos va a ser exactamente lo mismo y ahorita les voy a comentar otro punto que es el tema de la aceleración que es súper importante que es el siguiente miren yo le llamo que es dos en uno es cuando hacemos nosotros todo el movimiento es es un solo movimiento lo que vamos a hacer para poderle pegar fuerte a nuestra derecha viene aquí es un solo movimiento pero lo vamos a dividir en dos para poderlo explicar correctamente digamos que todo lo vamos a comenzar a hacer de una forma tranquila relajada a una sola velocidad y cuando le vamos a pegar ahí es donde vamos a acelerar todo nuestro movimiento es decir vamos despacio hacemos nos paramos hacemos nuestro giro y ya que vamos a llegar aquí es donde hacemos ese segundo digamos que esa segunda velocidad como si hicimos primera y luego segunda nuevamente aquí les voy a poner el vídeo de andré rublé en donde fíjense como él les voy a poner el vídeo que lo hago lo vean completo en el cual él lo hace de forma real como le está pegando súper fuerte pero ya cuando hace el impacto va súper rápido si va a todo a todo lo que da su aceleración este movimiento de abrir su raqueta puede ser rápido o lento dependiendo cómo venga la pelota dependiendo su estilo de juego también no dependiendo donde estén parados y están parados aquí todo puede variar hay un poco pero lo que sí siempre va a ser igual es que cuando le van a pegar ahí sí es donde vamos a hacer full power toda la toda la aceleración completa ahí es donde la vamos a hacer para pegarle y obviamente siempre raspando la pelota no sin embargo pero es muy importante que para lograr esto es importante su colocación de pies si no tienen una buena postura de sus pies para el momento de pegarle una derecha o al revés no les va a costar mucho trabajo ok por eso le llamo yo dos en uno no es que hagamos dos movimientos no es y que quede claro que no son dos movimientos es uno solo solamente que para poderlo explicar y que me lo puedan entender lo estoy dividiendo en dos pero es uno solo van despacio y después rápido despacio y rápido oa veces este este movimiento de abrirlo aquí también es rápido pero cuando van a pagar cuando van a golpear al impacto es más rápido todavía es toda la aceleración completa entonces ojo con eso si se requiere de práctica claramente porque hay que conjugar todo pies del movimiento cadera todo esto pero si lo si lo toman en cuenta van a ver que poco a poco les va a salir mucho mejor ok y como último punto amigos ya nada más para para como un como un punto adicional recuerden en el tenis o en cualquier deporte pero principalmente en el tenis todo tiene que ser fluidez no no se requiere de estar completamente rígido en ningún momento debe ser con mucha fluidez trata de hacerlo más fluido posible lo más natural posible para que los golpes salgan mucho mejor aquí les dejo su cupón para gama sports recuerden métase a la página tiene muy buenos productos y ahí tienen un gran descuento para que compren lo que necesiten ok bien amigos pues que tenga un buen día nos vemos a la que sigue hasta luego